El libro Carreras de Carros fue presentado en el Hotel Sheraton Presidente, con la presencia de destacados ex-pilotos que compitieron en la época dorada del automovilismo salvadoreño. Carlos Emilio Álvarez y el recién fallecido Mario Ramón Argumedo son los creadores de esta obra que recopila lo mejor del deporte motor desde los años 50 y que contará con tres tomos. Nos hemos entusiasmado tanto que este libro lo inscribimos en la Biblioteca Nacional como la colección de historia del automovilismo en El Salvador y este es el tomo 1, el que van a ver ustedes y vamos a seguir con un segundo tomo. El libro Carreras de Carros estará a la venta en las oficinas del Automóvil Club de El Salvador y recoge varios recortes de prensa, fotos y un sinnúmero de anécdotas. De las primeras carreras en El Salvador, una de las anécdotas del libro cuenta que trataron de competir en México con un carro de casa presidencial. Deportivamente hablando, esto es una cosa bien importante, históricamente hablando, es sumamente importante y ahí uno va a poder conocer qué fue lo que pasó desde los años 55, cuando el deporte se inicia en la ciudad de Santa Ana. Según la reseña del libro Carreras de Carros, el automovilismo salvadoreño nació en Santa Ana en 1955 con la Asociación Automovilística de Santa Ana. El libro también guarda la lista de los competidores y mapas de varias carreras. Bueno, para nosotros que vivimos esto y para los que no, de las nuevas generaciones, esto es muy importante porque recoge la historia de cómo nació el deporte del automovilismo en El Salvador. Una carrera aquí de 24 horas, en el campo de Marte, que pasaron corriendo las 24 horas y que de un carro a otro le ponían gasolina para estar sin parar. Las historias de las carreras son detalladas de manera increíble en el libro y también hay una sección donde se destacan a los pocos corredores salvadoreños en el exterior con especial énfasis en las carreras en México.